Más o menos, un temita, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Más o menos, un temita que más o menos dice de estar con ella. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa y lo que te doy, estoy teniendo lo único que se halla de nuestro amor. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa y lo 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 que se rompa. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa y lo que se rompa y lo que se rompa y lo que se rompa. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa y lo que se rompas. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa y lo que se rompa y lo que se rompa y lo que se rompa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.